En el vídeo de hoy vamos a enseñarte una serie de funcionalidades ocultas que tienes dentro de PowerPoint y que te va a permitir que crear presentaciones sea muchísimo más fácil y más visual y además vas a poder practicar a la hora de hacer esa presentación no sólo a nivel de controlar tiempos sino también las palabras, la velocidad, la diversidad del lenguaje y vas a poder ver estadísticas sobre qué tal lo estás haciendo entre otras cosas. Si quieres aprender dónde estás y cuáles son estas funcionalidades secretas que van a permitir que mejores tus habilidades en PowerPoint y las multipliques por 10, quédate que empezamos. Imaginaros que tenemos que empezar nuestra presentación y somos de esas personas que o bien no se nos da bien hacer presentaciones bonitas y creativas o simplemente no tenemos esa facilidad o no estamos inspirados el día que nos toca hacerla. Una de las funciones que tenemos con PowerPoint en este caso vais a ver que yo lo voy a hacer con Office 365 pero muchas de estas funcionalidades las tenéis también en lo que es el programa de escritorio. A mí me gusta más Office 365 y sobre todo porque al final vais a ver cosas aquí que no vais a tener en la opción de ordenador. Entonces yo tengo que empezar mi presentación y no estoy inspirada. ¿Cómo puedo hacer con la inteligencia artificial? Pues me vengo aquí a diseño, pincho en diseñador y veis que me van a aparecer una serie de sugerencias que voy a poder utilizar. Si las que me está dando no me gustan puedo cargar más hasta que encuentre una con la que me sienta cómoda y a mí me gusta esta. ¿Vale? Entonces la elijo y yo no he tenido que hacer nada simplemente ya la tengo lista. Voy a empezar a insertar nuevas diapositivas. Ya sabéis que para insertar nueva diapositiva le dais botón derecho nueva diapositiva y aquí ya me está cogiendo el tema que yo he elegido. En nuestra slide de ventas ¿Vale? Que he metido algún dato más porque si no se me quedaba así como muy pobrecillo. Me vengo aquí otra vez a diseñador y veis que me van a aparecer también una serie de sugerencias y podría por ejemplo elegir esta. Si no me gusta me puedo salir y volver a entrar y veis que con esa misma foto me va a aparecer otras sugerencias y si le doy aquí a ver más ideas de diseño me vuelven a cargar nuevas ideas de diseño. Vamos a coger esta por ejemplo. Vamos ahora a satisfacción. Satisfacción me reconoce lo que es e incluso me hace una propuesta con algunos iconitos. ¿Vale? Aquí yo ahora simplemente tendría que elegir cuál es la que a mí más me gusta y cuadrarlo. Vamos a elegir esta por ejemplo. Veis que me está reconociendo que esto es atención. Tiempos me reconoce y me pone un relojito y precios me pone una etiqueta. Si los colores no me gustan siempre podéis seleccionar. Os venís aquí botón derecho, cambiar colores y tenéis una escala aquí para elegir. Os lo cambiaría y ya tendríais. Al igual que antes si me salgo y vuelvo a entrar tengo nuevas sugerencias ya con los colores que he elegido. Vamos ahora por ejemplo a próximos eventos que esto sería ideal que hubiera una línea del tiempo y vemos que aquí por ejemplo ya me está dando una línea de tiempo, aquí me está dando otra, aquí me está dando otra, aquí también y ya simplemente pues como hemos hecho antes elegimos la que queremos y lo tendríamos. Como siempre si salgo y vuelvo a entrar me vuelven a aparecer nuevas opciones. Una de las opciones que podríamos también hacer en este caso sería insertar directamente desde aquí opciones de fotos que tengamos en nuestro ordenador, fotos de archivo, que si aquí ponemos mensaje pues nos aparecen y al igual que antes si hacemos así nos aparecerían distintas opciones y un montón de opciones más que nos va simplemente sugiriendo. Si por lo que sea quiero cambiar la imagen veis que si pincho me aparecen las mismas pero si yo selecciono sobre la diapositiva borro mi imagen vuelvo a tener a mano derecha las sugerencias iniciales. Yo os animo a probar muchas veces esto porque como veis aquí por ejemplo me empieza a hacer recomendaciones que antes no me hacía y con el truquito de salir y volver a entrar puedo llegar a encontrar diseños mucho más bonitos. Lo mismo aquí veo que al final entre los colores esto se me ha quedado un poco sin más pues podría venir aquí elegir el moradito este que veo que me está encajando más y revisar si efectivamente es la opción que más me gusta no e ir jugando vale pero esto ya se trata de elegir ya no se trata de pensar. Una vez que tengáis vuestra presentación terminada vamos a ver ahora sobre todo la chicha de lo que quería enseñaros. Si os venís aquí a presentación con diapositivas vais a ver que tenéis una serie de opciones con las que podéis jugar. Una de ellas es la opción de usar subtítulos. Si le dais clic en el momento que empecéis a presentar veis que todo lo que yo vaya diciendo me lo va a ir escribiendo con subtítulos. Como siempre es posible que en algún momento nos dé algún error pero en general en todas las pruebas y todas las veces que yo lo he utilizado los subtítulos son bastante buenos o sea cae bastante en justo lo que estábamos buscando vale esto nos permite que según vayamos pasando las personas a las que les estamos haciendo nuestra presentación si tenemos alguien por ejemplo que no nos esté pudiendo escuchar bien vamos a tener esta opción pero va más allá porque en la configuración de subtítulos puedo cambiar el idioma. Puedo cambiar el idioma en el que estoy hablando que en este caso es español pero puedo cambiar el idioma de los subtítulos y por ejemplo cambiármelo al inglés. Voy a ponérmelo en el inglés porque si me lo pongo en el alemán no voy a saber si está bien o mal. Y ahora cuando yo empiece a hablar me va a hacer la traducción de todo lo que estoy diciendo. Si lo anterior estaba bien os podéis imaginar lo útil que es esto cuando tenemos que hacer presentaciones en las que tenemos interlocutores de otros países y quizás no nos sintamos todo lo cómodos hablando en otro idioma vale entonces bueno pues lo dicho no va a ser perfecto porque seguramente haya cosas que no sean perfectas pero sí que desde luego va a ser una ayuda. Dentro de esta misma pantalla tenéis aquí el menú de apoyo para que si en algún momento necesitáis hacer algún cambio, quitar los subtítulos por ejemplo, iniciarlos, tenéis el puntero láser vale pero que esto bueno seguro que ya lo sabéis por si tenéis que hacer cualquier tipo de dibujo, tenéis además la opción de ver todas las diapositivas. Bueno estos son el tipo de herramientas que siempre están dentro de PowerPoint a la hora de presentar y que siempre os aconsejo que echéis un vistazo. Si pincháis aquí se acabaría el modo presentación y podemos seguir viendo otras opciones y es esta de ensayar con el entrenador o ensayar con el coach que me parece que es muy interesante. Para ello le vamos a dar aquí a configuración del asesor y nos pregunta qué tipo de comentarios queremos recibir durante el ensayo ¿vale? El ritmo, el tono, la originalidad, la inclusión, el refinamiento de la voz, en fin, un montón de opciones que nos va a evaluar. Vamos a pinchar, vamos a irnos al inicio, el micrófono está listo y ahora me dice aquí que este es el asesor de PowerPoint y que durante mi ensayo me va a ir haciendo comentarios ¿vale? Yo le puedo permitir que me haga comentarios en tiempo real o no y una vez que estoy lista le doy a empezar a ensayar. Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de resultados de lo que ha sido el primer trimestre de 2023. Como vemos aquí tenemos una serie, voy a, estoy haciendo esto para ver cómo me evalúa el coach y ahora voy a hablar muy rápido porque quiero también que a la hora de hacerme el análisis me diga si me ha entendido bien o no me ha entendido bien, entonces bueno no os penséis que me he vuelto loca, simplemente esto es un tema de mirad, ya me está diciendo, intenta hablar un poco más despacio ¿vale? Lo que quería enseñaros era esto. Vamos a seguir pasando, la atención al cliente ha sido buena, todos y todas vamos a estar satisfechos con lo que vamos a ver, en los próximos eventos tenemos aquí las distintas aperturas y por último el mensaje que quiero lanzar a todo el mundo es mi agradecimiento por vuestro trabajo durante este primer trimestre y bla bla bla. Una vez que terminamos le damos aquí a parar sesión, nos salimos y atención porque nos va a dar un informe de cómo lo hemos hecho, por un lado nos va a decir cuál es el tiempo que hemos invertido, cuáles son las diapositivas que hemos ensayado, si hemos utilizado lenguaje inclusivo ¿vale? que en este caso me ha dicho que ha sido excelente porque he metido un todos y todas, aquí tenemos el ritmo al que hemos hablado, nos está diciendo que entre 112 y 135 es el rango recomendado, me pide que lo haga más despacio, obviamente por el momento en el que he hablado muy rápido, aquí puedo analizar en qué momento es en el que he hablado más rápido y veis que obviamente hay un pico, si pincho en más información me va a dar sugerencias sobre cómo puedo mejorar mi ritmo ¿vale? y me va a dar recomendaciones para practicar, esto es súper chulo, sobre todo para aquellas personas que le da vergüenza o que se ponen muy nerviosas antes de hacer una presentación para poder practicar y poder ver si lo estamos haciendo en tiempo o no, para los que seáis alumnos, ahora os enseño también otra cosa en la que vais a poder medir las diapositivas y la verdad que es un informe que a mí me parece súper súper útil, aquí también me analiza el tono, entonces veis que aquí ha habido un momento en el que ha sido bastante monótona y luego la originalidad ya que no he estado leyendo el texto de las diapositivas y esto me da puntos. Vamos a cerrarlo y nos vamos a ir a la presentación de PowerPoint en el ordenador ¿vale? porque yo aquí no tengo configuradas otras opciones de ensayo que sí que tenemos en la parte del ordenador, esto por ejemplo el informe no lo tenéis en el programa pero sí que lo tenéis aquí y en el programa vais a tener lo otro, como siempre vamos jugando y vamos sacando el máximo partido de las herramientas según vamos necesitando. Esto es una presentación que yo hice en su día pero eso da igual, lo que quiero enseñaros es esta parte de aquí que no teníamos antes ¿vale? donde ponía configurar presentación con diapositivas. Aquí tengo una serie de configuraciones que yo puedo poner para que cuando haga la presentación sea automático pero quiero enseñaros esta parte de aquí en la que voy a poder cronometrar cuánto tardo en cada una de las diapositivas. ¿Esto para qué me sirve? Yo ya he empezado a hablar, esto nos sirve para cuando tenemos que hacer una presentación con tiempo limitado que podamos saber cuánto nos estamos demorando en cada una de ellas. Esto es muy útil porque ensayar una presentación es muy importante ¿vale? Entonces cuando tengáis que hacer este ensayo vais simplemente eligiendo lo que queréis hacer y cuando hayáis terminado podéis ver cuánto habéis tardado en cada una de ellas. Aquí nos da la duración total y nos pregunta si queremos guardar los intervalos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que cuando yo empiece mi diapositiva y tenga la transición automática en el momento que yo llegue al punto en el que yo he pasado la diapositiva me la pase automáticamente. Esto es una maravilla cuando no tenemos un mandito con el que estar pasando diapositivas. ¿Qué es lo malo? Pues lo malo es que si nos liamos en alguna de ellas por lo que sea, veis que acaba de pasar automáticamente, no he tocado nada, si nos liamos en alguna de ellas vamos a estar jodidos. Otra cosa que quiero enseñaros también por si quisierais grabar vuestra presentación. Si pincháis aquí nos va a pedir, nos va a pedir acceder a nuestra cámara. Vamos a darle al play, veis que ya estoy aquí, ¿qué tal? Así que muchas veces os puede venir muy bien esto a la hora de grabar presentaciones de producto por ejemplo, vuestro catálogo o alguna explicación que tengáis que hacer muchísimo para poder compartirlo. Si os venís aquí a la cámara, simplemente tenemos la cámara que queremos que elija y también nos da la opción de desenfocar el fondo para que sea muchísimo más profesional. Entonces, bueno, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a esto también. Y ahora yo tendría aquí ya la grabación de todo lo que he hecho. ¿Qué puedo hacer con este vídeo? Pues con este vídeo puedo hacer muchas cosas. Puedo, por ejemplo, recortarlo, si quiero que sea por ejemplo un círculo, veis que me saldría aquí a nivel elipse, me puedo mover, puedo también venirme aquí a estilos del vídeo, ¿vale? Y meterme un difuminado, puedo ponerme así a nivel peli, puedo ponerme ahí en un recuadro, en fin, esto la verdad que a mí me parece que es un poco feo, pero bueno, podéis hacer muchas cosas. Y con esto ya hemos pegado un repaso a las funcionalidades más sutiles que nos permite PowerPoint con la ayuda de la inteligencia artificial. Lo dicho, esto es solamente el principio porque si has estado atento y atenta a las noticias, Microsoft va a lanzar dentro de nada Copainnot, que es todavía un paso más en todo esto que estamos yendo, integrándolo con GPT-4, van a poder hacer una barbaridad de cosas que nos van a permitir, como siempre, ser mucho más eficientes y ahorrar muchísimo más tiempo. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Te animo a utilizarlas, a probarlas y a dejarnos en comentarios qué te han parecido. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre PowerPoint y otras herramientas que te van a permitir ser muchísimo más eficiente en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.